Le entra Acosta sobre el primer palo, el cabezazo El taco de Manarino para Devilacó, el remate de Bebi Cerraba Robles, ganaba Manarino, se viene Manarino por la izquierda Por el otro lado va Benítez, el centro Y el lateral en las manos de Jasper, ya buscó a Koenig Para meter el centro, que va a devolver Malruso El remate, Guillén, abajo en el medio del arco Le había pegado Claudio Ribadero Sobre el segundo palo del pájaro Juárez El centro va al primero, la peinaban allí Irusta con la mano La cabeza del hombre de San Martín fue espectacular La salvada de Irusta cuando peinaba en el primer palo Jorge López Otra vez Koenig, en la marca está Robles Atrás lo tiene Jasper, pero va desbordando Koenig Atención que hay peligro, el centro, en medio del área Guillén Le quedaba ahí a Ribadero, sacaba a una India Muy buena la de Koenig por la derecha De Barrios para jugar con Manarino En la marca está Acosta, el enganche de Manarino Sobre el segundo palo estaba Vilaco, al toque, al primero Lo buscaba a Benítez, la pelota rebotó en Nieco Qué buena había sido la habilitación de Barrios buscando a Benítez Solito se iba Benítez y Jorge López Por la derecha se viene Jiménez Se arrima a una India, el centro buscando la palomita de Jorge López Sin direcciones En la marca viene Robles, el remate de Ribadero Guillén Para la foto Por el medio viene picando Zárate, el centro para Zárate, Guillén arriba Está aquí, viene ganando Manarino Se lo perdió Manarino solito El remate de Zurda Ingresa con el 16 Claudio Espontón Y ahora San Martín tiene tres hombres de punta Y después no existió Ahora se viene Espontón Atención que Peri no le pega Espontón, Espontón, gol Gol De San Martín Claudio Espontón Casaca número 16 Una pelota que robaron en la mitad de la cancha La habilitación lo encontró solo Espontón por la izquierda Metió el zurdazo tremendo sobre el palo Izquierda Segunda etapa San Martín le gana en el estadio Córdoba Talleres El que levanta es Orellano La cabeza de Russo le queda a Schaffer No pudo dominar Schaffer Cuando Nieko dice que aquí En Córdoba Finaliza